Hoy se levantó pensando a ver como demonio va a terminar el día A ver que problema sale, ayúdale madre mía Se levanta muy temprano, a ver si tiene suerte y encuentra trabajo Que no sea por su existencia, pero nunca le hacen caso Si fuera por él le dio igual, porque ya se conforma con un trozo de pan Lo que ya no soporta ver que lo pase mal, su mujer y sus hijas Como le dice que no tiene reyes, que pa' su diente no hay un ratón pere Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Ay, como le dice que no tiene reyes, que pa' su diente no hay un ratón pere Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Cuando regresa a su casa, ha visto que tiene dos llamadas perdidas Mantiene las ilusiones que a la luna le alegra Pero cuando las comprueba, ya se vienen abajo esas ilusiones Porque las dos son del banco, para pedirle explicaciones Por la noche al acostarse, él habla con los cielos y le pide rezando Que apriete pero no de él, porque ella lo está aficiando Y tiene que darle gracias, que casi todos los días le ayuda a sus viejos Dándole ese dinerito, que guardan desde hace tiempo Si fuera por él le dio, porque ella se conforma con un trozo de pan Lo que ella no soporta ver que lo pase mal, su mujer y sus hijas Como le dice que no tiene reyes, que pa' su diente no hay un ratón pere Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Y como le dice que no tiene reyes, que pa' su diente no hay un ratón pere Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Que no le compran lo estilo que quiere, ay con lo bien que le ha hecho los deberes Gracias por ver el video.